Bueno, muy buenos días nuevamente. Comenzamos en nuestro seminario del día de hoy, Viajeros, Millenials y Redes Sociales. Y le doy la palabra a Martín para que nos presente, por favor, Andrés. Adelante, Martín. Buenos días. Buenos días a todos. Ya estamos continuando en otra... Es muy importante, creo, conocer diferentes puntos de vista en este momento. Y para eso tenemos un invitado muy especial, Andrés Maclin. Andrés es un viajero, es fotógrafo, y videografico para crear contenido de viaje de todo el mundo. A través de su lente, su trabajo varía desde paisajes impresionantes, contenido aéreo, retratos de viajes y eventos culturales de una manera íntima y auténtica, que llega a transportar a cualquiera de los lugares que visita. La verdad, el trabajo de Andrés, personalmente, me considero... O sea, no sé para el fanático. O sea, es muy bueno. Me parece un trabajo muy artístico de nivel. Y creo que realmente capta la necesidad de dejar y mucho más. Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros. Aquí tenemos un público que ha estado junto con nosotros todo este tiempo. Y con ansias de explicar tu perspectiva. Gracias nuevamente. Gracias, Martín, por la introducción y por las lindas palabras. Y a todos los que están presentes acá, gracias por estar acá y por dejarme hablar enfrente de ustedes el día de hoy. Tengo una presentación, así que les voy a compartir mi pantalla y ahí les cuento un poquito más de quién soy y hablar un poquito del tema para tocar el día de hoy. Espero que se vea, si me pueden confirmar. Sí, te ve Andrés. Genial. Bueno, voy a hablar encima de la presentación y espero que me escuchen bien. Como dijo Martín, mi nombre es Andrés Maclin. Y hoy quiero hablar un poquito sobre los viajeros millennials. Que yo soy millennial, así que voy a estar hablando en yo, nosotros, en el comportamiento durante la presentación y también el efecto de las redes sociales en el comportamiento que tenemos como viajeros y a la hora de consumir turismo. Bueno, voy a contarles un poquito quién soy yo. Primero que nada, mi nombre es Andrés, como les dije. Soy fotógrafo, filmmaker, productor. En el ámbito creativo, pero también soy viajero, mochilero y en general. Me gusta perseguir el sol, me gusta buscar. Y en total, siempre busco tener una experiencia buena en mis viajes, auténtica y es lo que más o menos busco. Todo este estilo de vida entre viajero y fotógrafo me ha llevado a crear un proyecto que empezó casi nativamente mientras que yo estaba en la universidad, que se llama The Bolivian Traveler, que no es mi marca personal, digámoslo así. No es un proyecto que ha crecido más allá de eso. Es mi nombre más conocido así en las redes sociales. Instagram y así se ha crecido. Y, bueno, a través de mi lente, a través de mis experiencias, The Bolivian Traveler me ha permitido, por los últimos años, mostrar mi país en sus diferentes paisajes, en sus diferentes tipos de eventos culturales, en su gente, en sus sabores y así. Entonces, para mí es un honor poder explorar mi país en profundidad y capturarlo a través de mi lente en diferentes producciones, como también a través de todos lados del mundo, desde Asia, Europa, Norteamérica, Oceanía y así. Entonces, esas experiencias que yo tengo, las trato, vengo trabajando hace años y años, de vivir mi estilo de viaje que a mí me gusta, sin alterar mucho eso, y casi que las fotos sean algo secundario en el contexto de las cosas. Hoy les quería hablar de tres cositas en esta presentación. Uno va a ser los viajeros milenials, como mencioné, cómo nos comportamos nosotros, cómo somos como generación, y en ese ámbito, cómo nos gusta viajar o no. El efecto de las redes sociales en cómo viajamos, el impacto que deberían tener, y, bueno, una visión de la que yo creo que es el turismo, dónde tiene que ir el turismo post-COVID-19. Primero hablemos de los milenials. A través de la presentación, voy a estar utilizando fotos que he sacado yo, que han sacado otros fotógrafos, mientras que yo pasé en México. Yo estuve la... Voy a empezar diciendo esto, porque le tengo mucho cariño a México, me parece uno de los mejores países del mundo, para visitar por su riqueza en todo tipo de cosas, y he tenido que vivir un año en México, y de viajarla, y de fotografiarla también, así que voy a estar compartiendo un poquito de eso también con ustedes. Pero bueno, empezamos con los milenials. Algunos datos muy generales sobre nosotros, bueno, mayormente nacidos entre el 80 y el 2000, que nos ponen un rango. Prácticamente estamos en nuestro... en nuestro tope de querer viajar, de querer explorar, estamos en nuestros años, los prime, como dicen. Somos una de las poblaciones más grandes en todo el planeta, ya considerando la generación, los baby boomers y la generación Z, nosotros ya estamos entrando como las con más números alrededor del mundo, y especialmente ahí, con sus vecinos en Estados Unidos, ya es la generación con más población. Somos lativos de la tecnología, nos criamos con el internet en las manos, ya conectados desde nuestra niñez, entonces hemos estado acostumbrados a que todo esté a nuestros pies. La información, el hecho de poder compartir con otras personas en otros lados del mundo, otras culturas, y por eso mismo sentimos que el mundo ha estado a nuestros pies, porque se lo sentimos mucho más chico de lo que pudo haber sido para generaciones pasadas las nuestras. Entonces, con eso he dicho, tenemos una manera de ver que el mundo, como está más chico, se lo vemos más accesible, entonces nos gusta viajar. Es algo que nos gusta crear, porque se ha facilitado un montón, y también por diversas razones. Como digo, es más accesible que nunca poder viajar, por el hecho de que se siente mucho más pequeño el mundo. Y en cuestión de, económicamente, si los costos de un pasaje eran antes, hace 15, 20 años, para ir a Asia, era algo como una supervisión, un super viaje, ahora el precio, lo que viene a ser precio, no es tan diferente que ir a ciertas partes de Europa, o que viajar a diferentes partes de Estados Unidos, y así. Entonces te permite, por la mayor cantidad de demanda, y de sectores, poder viajar a más lugares, más lejos, y por más tiempo también. Estatísticamente, nos casamos mucho después, que otras generaciones. Perdón. Y, nada, este, no, ya no, antes si era salir a la universidad y casarse, ahora es más o menos, voy a salir a la universidad, trabajar un poco, viajar un poco, y de ahí recién uno piensa en la familia, más tirándose a los 30, 32 años. Y, no, por el, la inflación que ha habido en los años, no, estatísticamente hablando, no somos una, una generación de comprar mucho, sino de, no nos gusta ser dueños de nada, porque, queremos dejar ir de las cosas más fácilmente. Entonces, solemos alquilar, comprar, entre, entre viviendas, carros, experiencias, todo, es una manera, un comportamiento, de, económico, de nuestra generación, que es muy, muy común, en ver, en, y por eso mismo, en marketing, y en economía, y todo, se lo ve muy, muy, muy seguido. Y también nos gusta gastar dinero que no tenemos, porque es muy accesible. Estamos a, dos clics de sacar una tarjeta de crédito, estamos a, dos clics de comprar un pasaje, estamos a, dos clics de comprar un auto, un corre, un carro, perdón, en algunas situaciones. Entonces, estamos muy accesibles a, ya no hay que salir de nuestras casas para comprar cosas, y, y estamos, literalmente, hay una facilidad de hacer todo, que todo esto, también se ha conectado por la globalización, entonces, todo, ya, ya pedir algo desde China, o pedir algo desde, yo si quiero pedir, este, una artesanía, huichol de México, digamos, a Bolivia, ya no lo veo muy imposible, porque, como que, puede llegar hasta acá. Entonces, yo estando en Bolivia, sé que puedo hacer eso, y va a tardar su tiempo, y dependiendo, y si, si quiero, si quiero que se llegue más rápido, va a llegar más rápido, pero tiene un costo más acelerado. La última razón por la que yo creo que nos gusta viajar mucho, es porque tenemos, no hemos crecido con las redes sociales, y, una conexión con las otras personas, y otras comunidades, entre Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, donde tenemos acceso a información, acceso a contenido, constantemente, un tráfico de imágenes, de palabras, de videos, o todo, que nos llena la mente, la subconsciencia, de lugares que nos, que empezamos soñando, empezamos, pensando, y, y de ahí como que, si de verdad lo, lo, lo queremos, lo vamos a ir a buscar, y vamos a conseguir una manera, esos lugares, de visitar, y de quitarnos esas ganas, ¿no? Podría hablar de muchas redes sociales, pero yo me quiero enfocar hoy en Instagram, Instagram es donde, la plataforma donde yo he concentrado mucho en mi trabajo, desde los últimos, siete años, más o menos, ha crecido muchísimo, y es una plataforma que me gusta mucho, porque a diferencia de Facebook, que empezó siendo algo más, de amistades, y de ahí se volvió algo mucho más, de negocio, Instagram siempre ha sido a base, contenido constante, a tu celular, y a tu, y, y que te, te está inspirando todo el tiempo, que, que te está, con, con tus intereses propios, ¿no? Entonces, Instagram empezó siendo algo, como parece que vino ofensivo, pero obviamente, tiene más de un millón de usuarios activos, el día de hoy, este, y más del 70% de sus usuarios, son menores de 35 años, o sea que caen bajo la categoría de millennials, y, cosa que, la gran mayoría, casi tres cuartos, y, lo interesante de Instagram, más allá de los usuarios y todo, es, que la cantidad de gente que lo utiliza a diario, eh, Instagram tiene, no sé si saben, pero tiene la receta de, de compartir stories, que son, eh, contenido, que uno puede compartir desde su perfil, que dura por 24 horas, entonces, te permite mostrar, yo en este momento me estoy tomando un café, le tomo una, le tomo una foto de la taza de café, y, pongo mi café del día, y eso dura 24 horas. 500 millones de usuarios utilizan stories diariamente, estamos hablando que el 50% de sus usuarios aproximadamente utilizan stories, y están compartiendo su vida a diario, de una manera orgánica, de una manera, eh, muy casual, de una manera muy, eh, casi que no puede llegar a, por eso los stories tienen mucha potencia, para promocionar cosas sin que uno se dé cuenta. Este, como les dije, Instagram es algo, una herramienta de inspiración diaria, así lo veo yo, así lo, lo he visto por muchos años, y así es como yo lo, lo, lo utilizo a la hora de ser un creador. eh, todo el tiempo hay un flujo de cosas que en las que yo quiero inspirar, y también quiero que me inspiren, entonces, eh, para mí es muy importante, que llegue ese flujo de, de información, porque a la hora de, de, no solamente de inspirarme, sino de crear comunidad, y yo resentíme relacionado con ciertos destinos, con ciertas, eh, cada vez como que, yo tengo, por ejemplo, me gustan muchísimo los cenotes, me encanta ir a cenotear en la región amaya, sigo a muchas cuentas de amigos, que también, de personas que les gusta hacer lo mismo, entonces yo constantemente, cuando ellos, eh, van a un cenote que yo no conozco, les pregunto, o lo guardo, o, y ya después lo trato de buscar donde es, para yo poder ir a experimentar con mis cuentas. Eh, las facetas de inspiración, yo creo que vienen en las cuentas que te van a inspirar, que vienen a ser cuentas más o menos de negocios, eh, en este caso, pongo tres ejemplos acá, Beautiful Designations y Passion Passport, que son de las más grandes que hay, Beautiful Designations, eh, concentra mucho más en video, eh, está en un estilo muy cinemático, y Passion Passport es mucho más en la estética fotográfica, y en las historias detrás, casi en los sentimientos detrás de un viajero, a la hora de capturar un cierto momento, y, son comunidades de millones y millones de viajeros, que están conectados bajo el mismo entero, entonces, si, ya tenemos una comunidad de un millón de personas, de usuarios activos, ahora estamos bajándolo a lo, a una fracción, pero una fracción de personas que está interesada, en algo que uno está vendiendo, en este caso, uno que, uno, o de algo que está, de experiencias parecidas que uno quiere vivir, que son en este caso de viajes. En la derecha pongo el ejemplo, digamos, Passion Passport y Beautiful Destinations, se concentran en global, ¿no? O sea, muestran contenido de todo el mundo, y aquí a la derecha, en la, está, en la agencia de viajes, se llama Visit South America, que yo sé, han, incluso, lo hacen más pequeño, y lo enfocan todo en la región de Sudamérica. Entonces, ellos, a diferencia de Pass on Passport y Beautiful Destinations, son una agencia de viajes, que han hecho un muy buen trabajo, a la hora de, utilizar contenido, que ellos crean, pero también que, gente en general de las redes sociales crea, con su permiso, lo pueden repostear, lo pueden reutilizar, dando créditos, y sin alterar las imágenes, y permite poder, mostrar los destinos que ellos están, promocionan, ellos venden, sin, y también mostrar, de otras personas, pero también mostrar, las experiencias que tienen sus propios clientes, cuando, están en los viajes con ellos. Entonces, ellos también han creado una comunidad de viajeros, que igual les gusta el viaje, pero también, están enfocados en un viaje en Sudamérica, en una región del mundo, entonces, a la hora de crear esa comunidad, ya tenés, una confianza de saber, qué tipo de experiencia, más o menos, te va a tocar, si, es que, va a hacer el tour de, ir a Machu Picchu en Perú, con ellos, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque hay, 100 empresas, que te ofrecen el tour de Machu Picchu, pero, más o menos, a la hora de ser parte de su comunidad, ya confías en ellos, de que te van a dar una experiencia, buena, te van a, van a llevarte a buena hora, van a llevarte, te van a dar buena información, y vas a terminar con muy lindas fotos, y una linda experiencia, sobre todo. La otra parte de, de la gente que inspira, son los influencers, obviamente, eh, la definición de esto es muy amplio, y los podemos amar, o los podemos odiar, pero, eh, los influencers tienen, impactos, eh, son las celebridades modernas, el internet hoy, que, sin ir más allá de ser atletas, súper atletas, con un súper talento, o, o músicos, rockstars, que están generando, eh, algo muy, casi inalcanzable, para algunas personas, los influencers son más o menos, esas personas que empezaron viajando, o empezaron haciendo algo, y se enfocaron en un área, de sus vidas, donde, había cierto conocimiento, y, hoy lo comparten con miles, o a millones de seguidores, entonces, que lo siguen, y esos seguidores son muy fieles. Entonces, el impact, llega a tener un influencer, o un creador de contenido, eh, puede ser muy positivo, para el destino, o, servicios que ustedes pueden llegar a ofrecer. Eh, ya eso, un poquito más adelante vamos a hablar de eso, pero, como les digo, son comunidades muy fieles, que van a escuchar, lo que esa persona, está diciendo. Eh, ¿por qué, lo vemos más alcanzable ahora? Si antes veía, una, como tenía un futbolista, en una vacación, en Grecia, o en una playa, uno puede, no dice, ah, porque es millonario, pero, como te digo, el tema de los influencers, nos gusta vivir, a través de sus vidas un poco, porque lo podemos ver en tiempo real, y lo vemos un poco más alcanzable, lo vemos un poco más alcanzable para nosotros, y, 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 nos inspira mucho más, a la hora de querer adquirir, esos viajes, de poder ir a esos destinos, y, y, y aplica un poco así. Bueno, ahora, ya sabemos un poco del comportamiento, de los millennials, y el efecto de las redes sociales un poquito, ¿cómo aprovechar esto para que, para tus propias empresas, para sus paquetes, para sus destinos que ustedes venden un poco, mi visión más o menos como creador de contenido, como viajero, como persona que ha estado de los dos lados, esto es un poco más o menos, plenamente yo creo que hay que, que concentrarse en el buen contenido, en crear muy buen contenido, contenido que, que, hay que, el estándar de calidad que tienen que tener ustedes, del contenido que van a utilizar para, para, para usar en las redes sociales, debería ser muy alto, y si pueden mantener una estética parecida, mejor aún todavía, eso también es un, es un valor agregado, más allá de las fotos y los videos, es, adentro de eso entra, hay un gran, una gran variedad, especialmente en video, porque, puede ser algo tan simple como, hacer una, una toma de, de alguien caminando, hacia una playa con un iPhone, y un teléfono móvil, o, una producción, de, un video de minuto y medio, de dos minutos, de, la super aventura, que fuiste a hacer snorkeling, y a nadar con torturas, entonces, son dos, eh, son dos, maneras diferentes, de acercarte a tu público, que las dos son muy positivas, pero a la hora de hablar de viralidad, y, qué se va a hacer, qué puede hacerse muy popular, y qué va a ser más relacionable, siempre va a ser ese contenido, que, el, que son momentos más, de, de relajación, momentos mucho más íntimos, que se puede llegar a sacar, con, cualquier teléfono móvil, eh, que, que van a ser mucho más relacionables, con la persona que lo está viviendo, y, va a tener un gran anticipo, de lo que puede llegar a ser, como te digo, las dos tienen muy importancia, eh, y son para diferentes ocasiones, eh, más allá de eso, la importancia del buen contenido, a la hora de hacer relacionable, algo, digamos, sobre, como, el efecto que puede tener, a la hora de, de querer adquirir, le voy a encontrar un, un ejemplo personal, de, esto de acá, es una conversación, entre mi madre y yo, este, mi familia, por suerte también, les gustan mucho los viajes, las aventuras, son grandes compañeros de viajes también, y, yo le mandé una foto, de, una foto de Indonesia, que todavía han posteado, en una cuenta de Instagram, y mi madre, me puso, ¿cuándo? Y le dije, navidad, pasemos en Indonesia, y ella me manda, un video de Daniel Corden, que es un fotógrafo ruso, que justo había ido con su familia, a las islas cómodas, en Indonesia, y mi madre sutilmente, me dice, vamos carajo, y yo me río, y le pregunto, y le digo, y después me preguntan, si Instagram sirve para vender destino, esto fue en marzo del 2019, hace un año más o menos, ¿Vandé? Están borbolillos, ah no, no trajeron, si, a alguien se le activó el audio, perdón ahí, bueno, y pasan, van un par de meses después, en época navideña, y aquí estoy yo con mi familia, en Bali, Indonesia, entonces, obviamente hubo mucha planificación, mucho esfuerzo y todo, para llegar ahí, y por suerte, pudimos estar juntos ahí, y ha sido uno de los mejores viajes, que hemos hecho en familia, me siento muy agradecido, pero es un ejemplo perfecto, o sea, un posteo, ella y yo he recibido otro, y comenzamos a planificar, y a soñar, y a trabajar para eso, y ahí estuvimos, la segunda cosa, es mostrar las experiencias, que venden de una manera auténtica, yo siento que cada uno de ustedes, como agencia, como personas que están trabajando, en el turismo, tienen que enfocarse, en qué tienen ustedes, que no tiene otra persona, otro servicio, entonces, puede ser algo muy mínimo, como algo muy grande, obviamente, a eso, desde el servicio que ofrecen, en la manera en que están atendiendo, qué comida sirven, dónde los están llevando, en qué los están llevando, entonces, eso puede variar mucho, pero, en el ámbito de las redes, es importante, enfocarse en eso, a la hora de mostrar, las experiencias, que ustedes pueden vender, de una manera muy auténtica, desde las personas, que ya están haciendo, luego el servicio con ustedes, y cómo están compartiendo, esas personas, sus experiencias, entonces, por eso es muy importante, estar aquí, tener contenido actualizado, qué tan seguido, están posteando, qué tan seguido, están compartiendo, los destinos, que ustedes están vendiendo, y adentro de eso, las experiencias, que ustedes están ofreciendo, y prácticamente, constantemente, estar recordándole, a esta comunidad, que están creando ustedes, porque ya no están, no vean su Instagram, o sus redes sociales, como, una herramienta, de marketing, y ya, vean, creen comunidad primero, o sea, creen una comunidad, y esa comunidad, van a ser fiel a ustedes, y cuando son fieles, no van a dudar, si hay competencia, o no, porque ya casi, que les tienen cariño, y por eso mismo, todo esto, a través de Instagram Stories, es muy importante, porque van a ver las cosas, mayormente, obviamente, 90% bueno, pero cuando pase algo malo, o chistoso, también, entonces ya pueden sentirse, esa relación. Una manera muy buena, de poder, este, de poder intensificar todo esto, que están promocionándose estas experiencias, y todo, y de crear más comunidad, y que crezca de una manera orgánica, son los concursos y giveaways, ¿no? Entonces, ya que estás compartiendo esta experiencia, de lo que están vendiendo, qué sé yo, o hablemos de ir a hacer snorkeling, con tortura, o qué sé, dependiendo de dónde tengo, ¿qué, ya a la hora, pueden crear esta, de regalar esta experiencia, aparte, a viajeros de su comunidad, que, de, que a través de un concurso, nada, la gente etiqueta, a sus amigos, cuando les gustaría ir, o cosas así, y, y comparten, y esto te va a llegar orgánicamente, te va a llegar más gente, que, no solamente, es gente que te va a seguir, simplemente que, la gente que ya te sigue, que va a etiquetar a esas personas, es gente que también está interesada en viajar, o en estos destinos, o en estos, en estas experiencias, y, te va a llegar gente que, posiblemente, puede llegar a ser un cliente, ganen algo o no. Entonces, es donde también pueden ustedes, en, dar incentivos, a pesar de que no va, solo hay un ganador, ustedes pueden, regalar un cupón, de 5% de descuento, 10% de descuento, y, y entonces ya les da un incentivo, más grande, de, por participar, ya igual tienen, ya, ya les estás dando algo, por estar ahí, y, y permite, dar, que, que compren tus servicios, y una vez que ya compran, ya saben ustedes, que retener a un cliente, es mucho más fácil, que agarrar un nuevo, entonces, ya te saltaste, varios pasos, y, y de una manera, bastante orgánica. La tercera cosa, que le quiero hablar, es la, los influencers, y creadores de contenido, volvemos a este tema, pero va a estar la hora, de ya, de cómo trabajar con ellos, ustedes como agencias, como, la, hay las dos opciones, de contratar, dependiendo del proyecto, que quieran hacer, pero opciones más grandes, usualmente, si quieren contenido, mucho más elaborado, puede colaborar, y la palabra colaboración, en esta industria, desde los dos lados, tiene un rango muy grande, eh, pero también, tiene su efecto, tiene muy bueno, porque tiene, ustedes pueden calcular, el valor que tiene, a base, a base de lo que ustedes, pueden dar a cambio, y, yo que, me han contratado, y he colaborado mucho, significa que, yo, cuando yo veo, yo como creador, cuando alguien me dice, colaboremos, yo viro, ok, cuánto es lo que, yo sé lo que, lo que estoy vendiendo, si te voy a dar un video, de un minuto, y te voy a dar, diez fotos, yo sé cuánto vales, en el mercado, yo ya veo, más o menos cuánto, que me estás dando, a cambio, y también se trata de, y ustedes como agencia, pueden calcular, ok, este, cuántos seguidores tiene, de dónde son, qué tipo de contenido, necesito en ese momento, si son fotos, si son videos, si son posteos, si son, nada más que vivas la experiencia, de esa mejor manera posible, de una manera auténtica, a través de stories, entonces, hay un rango muy grande, de cosas, que se pueden adaptar ustedes, calculando su precio, a beneficio, costo, a beneficio, qué necesitan, y con quién pueden colaborar, y por eso mismo, lo que es bonito, de todo esto, es que, adentro de toda esta comunidad, de influencers, y creadores de contenido, que, que son personas, que están, son considerados, entre comillas, expertos, en lo que están haciendo, tienen una audiencia, que los que están interesados, en esa misma cosa, entonces, ustedes no tienen que apuntar, necesariamente, siempre a la persona, sino a su audiencia, y que tan fiel son su audiencia, y que, el que al fin y al cabo, ustedes quieren vender, es a su audiencia, a esa persona, al influencer, o al creador de contenido, el creador de contenido, es el canalizador, del mensaje, de la experiencia, que ustedes están vendiendo, y creo que tiene, es muy importante, entonces, adentro de ese rango, hablemos de, un influencer de viajes, por ejemplo, sí, puedes tener un millón de seguidores, y voy a decir, bueno, por lógica, pero me va a salir muy caro, entonces, si vos vendés, en este caso, por ejemplo, como en la foto, un campamento de surf, en Oaxaca, entonces, te concentras en un influencer de viajes, que sea un perfil, un poco más de aventura, un poco más playero, un poco más tropical, que sabes que la gente, que lo está siguiendo, está con ciertos intereses, parecidos del surf, por lo que sea, y lo invitas, acá es tu campamento de surf, y él va a mostrar, o él o ella, va a mostrar la experiencia, de una manera auténtica, como la está viviendo, y mientras que ustedes proban, un servicio bueno, va a ser positivo para todos, y te va a llegar, un montón de gente, que ya saben, que si quieren hacer un campamento de surf, en Oaxaca, ya saben, dónde tienen que ir, y bueno, ahora que estamos con el COVID-19, y nos estamos todos, literalmente en todo el mundo, nos estamos adaptando, a lo que está pasando, nos toca buscar nuevos, nuevos mercados, nuevos servicios, nuevos destinos, nuevos todos, entonces, vamos a tener que buscar nuevas audiencias, y esto también es muy importante, a la hora de querer apuntar a nuevas audiencias, de querer agregar un servicio, que quizás antes no estaban ofreciendo, que puede ser, que sé yo, algo más en el ámbito culinario, o más cultural, o una experiencia de aventura, más en la montaña, por ejemplo, que va a ser un poco diferente, a lo que estás acostumbrado, trabajar con ciertos creadores, que estén en ese, con ese, en ese nicho, te va a permitir traer una clientela, que quizás la clientela que ya tenías, le puedes vender, la nueva experiencia, pero, de una manera fácil, de que llegue, y orgánica, es trabajar con estas personas, puedes apuntar hacia nuevos mercados, trabajando con personas, que están enfocadas en eso. Lo que yo creo, que ustedes como agencias, que, del turismo, y, y, que buscamos nosotros, los viajeros, andamos tan conectados, ahora, que, si entras a Instagram, y, uno pone, Chichen Itza, te va a salir siempre, la misma foto de Chichen Itza. Obviamente, estamos hablando de algo muy específico, porque está la pirámide ahí, pero, cada vez que viajamos, nosotros, si tenemos una experiencia única, que, ni siquiera es que, literalmente, somos los únicos ahí, o literalmente, somos los primeros ahí, pero si nos da esa sensación, como viajeros, de que somos los primeros ahí, y que tenemos una sensación, que ese lugar es solo para nosotros, es una experiencia única, créanme que, eso es lo que más valor tiene, a la hora de poder, experimentar algo como viajero, entonces, es muy importante a ustedes, como agencias, que puedan, dar, esa, esa flexibilidad, esa experiencia, a sus clientes, puede ser algo tan, sí, puede, llevarlos a un lugar más remoto, y más todo, tiene un costo más elevado, pero, puede ser algo tan simple, de que, no sé, si había un tour, de va a tres cascadas, en Chiapas, y sabes que el orden, de todas las agencias, es el mismo, entonces, cada vez que llegas, va a haber mucha gente, cambias el orden, entonces, si, a la cascada que ibas a ir de último, vas de primero, y va a haber menos gente, y, la experiencia que va a vivir, tu cliente, va a ser mejor, o diferente, o, más íntima, de, de lo que la persona, hubiera vivido, si lo haces como todos los demás, entonces, puede ser cosas más así, de, de, si ofreces, opciones vegetarianas, veganas, eh, si los, si se siente más personalizado, aunque sin tener que hacer cosas que eleven tu costo, la experiencia es como más íntima, al fin y al cabo, ¿por qué? Porque todos, eh, queremos, sí, la gran mayoría de las personas quieren viajar, y subirse en un bus, y, y bajarse, y sacar fotos, y volverse a subir, y así, porque aquí están tratando de, de, de tachar cosas de su lista de viajes, y destinos, y, y las cosas que quieren ver, y, yo creo que es muy importante, eh, sí, que eso quiera la gente, pero yo, en mi experiencia como viajero, como persona que había interactuado con todo tipo de, de, de mochileros, hasta viajes de lujo, y todo, eh, estas experiencias íntimas nos permiten sentir, eh, tiene mucho más valor todo, entonces, por eso digo que hay una diferencia entre ser turista y ser viajero, y, depende mucho como ustedes, como agencias, como proveedores de servicios de, de turismo y todo, de que permitan a sus clientes que se sientan como viajeros, o sea, ustedes facilitan eso, para que ellos tengan esta sensación de, cuando vuelvan, no solamente digan, este, pucha, pudimos, pudimos vivir todo esto, y, y no fue más, no es más allá de, de estar tirados en la playa, o y que no sé qué, y los cocos, y las palmeras, sino que, tienes, tienes una experiencia de decir, mira, yo me traje esto de, de México, de mi viaje, recuerdo, pero también es pensar, van a poder hablar de qué, de qué pudieron dejar ellos en, en los lugares que visitaron, pues, creo firmemente que, está perfecto que uno visite lugares y todo, y se lleve las cosas que, que uno, de recuerdo, y, pero, creo firmemente que, uno tiene que, dejar un lugar mejor del que, de lo que lo encontró, cuando uno llegó ahí, entonces, ustedes como, proveedores de servicios de turismo, y facilitadores, tienen que incentivar eso también, entonces, son experiencias, que van a permitir que, que se mezclen con las comunidades locales, son experiencias, que van a tener, mucho más valor, que van a ser más íntimas, que van a mezclarse más, con la cultura, y así van a aprender, mucho más de la cultura, esta foto que ven acá, la saqué yo, en, San Pancho, en, en San Francisco de Nayarit, y me pareció una playa, obviamente, es un pueblo bastante relativo, chico, pero, tiene centros comunitarios, eh, muy, muy buenos, para ayudar a la comunidad, yo me ayudé a ese servicio comunitario, ahí en el centro, por tres días, sacando fotos, y ayudé a levantar cosas, y, y pude interactuar con la, con la, con la comunidad, y aprender un poco más de ellos, aquí fue cuando me levanté al amanecer, y, y me quedé con esta familia de creadores, eh, toda la mañana, sacándole fotos, y charlando con ellos, y mi manera, más o menos, de hacer, pero ustedes, como agencia, pueden ofrecer esos servicios, pueden ofrecer esas experiencias, que a mí, han hecho que yo agarre un cariño, mucho más grande, a este destino en México. Eh, como lo mencioné antes, buscamos tener experiencias, que nadie más ha tenido, y yo creo que, donde hay que enfocarse, y hay que innovar, y hay que, hay que ser creativos, es a la hora de, buscar lugares, ya no enfocarnos en el turismo masivo, y en los mismos lugares siempre, y los mismos paquetes, con la misma cantidad de gente que va, y, y anticipar que, y, y decir, esa es la experiencia que hay, y esa es la experiencia que vamos a vender, y, y el cliente tiene que, adaptarse a eso, y es lo que tienen que anticipar, que va a ser su experiencia. No creo en eso, sí, es fácil, porque en costos, y tiempo de beneficio, y todo, es fácil, pero, ahora toca innovar, si queremos triunfar, y si queremos salir adelante de todo esto, toca innovar, y, y ser, piensen bien, qué tienen ustedes que nadie más tiene, y, y denle un valor agregado a lo que están haciendo, en su industria, en su rubro, en su, en su comunidad, y en, en su área donde están trabajando ustedes. Entonces, eh, y enfocarse, más allá en los destinos, y, y, y una experiencia, como, llevarlos a una playa, o a ruinas, sino que se centrarse también en la parte de la cultura, y de los sabores que tienen ustedes, como, como mexicanos, y, y, como proveedores de servicio de ahí, porque, esto como en Bolivia, eh, hay mucha diversidad, y, y hay mucho por no saber, entonces, como les digo, es buscar lugares más íntimos, lugares un poco más, que, no son necesariamente los lugares más impresionantes, no, no, no voy a poner el número uno en mi, en mi lista, pero, no sé, pero me ha creado, me han creado sensaciones muy, 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 muy cómodas, donde, esos lugares es muy, muy, muy lindo, y muy, mucho más íntimo, como les digo, entonces, yo, cada vez que alguien me lleva a un lugar así, una agencia, o una persona, o un amigo, o lo que sea, me siento muy agradecido, y, y yo sé que, cuando alguien, en mi experiencia, alguien me ha llevado, me ha dado una experiencia así, donde me permite conectar de una manera más, eh, agradable con el lugar, cuando vuelvo a ese lugar, eh, vuelvo a contratar sus servicios, y no solamente eso, sino que, yo recomiendo, por el resto de mi vida, cuando alguien me diga, eh, o sea, como el, el ejemplo que utilicé ayer, igual, era que, eh, fui a Lisboa, en el 2003, 2014, y me llevaron, una agencia, me llevó un faro, en la costa, cerca de la ciudad, y me pareció algo impresionante, y no había nadie ahí, y, solamente ellos me llevaron ahí, y, hasta el día de hoy, cada vez que alguien me pregunta, que, me dice, si va a ir a Lisboa, yo le digo, sí o sí, tenés que hablarles a estos chicos, contratarlos, te van a llevar a, a unos lugares impresionantes, pero te van a llevar a este faro, y, vas a ver lo que es ese lugar, y ese, y, y lo sigo recomendando hasta el día de hoy, y han pasado ya, ocho años, y, ¿por qué? Porque me dieron esa, la oportunidad, de, de sentirme, que ese lugar era para mí, nada más, para que para mí, entonces, tiene mucho valor. Lo otro son, los sabores, eh, yo hablo, cuando pienso en México, de verdad, lo voy a decir con sinceridad, México me parece un destino muy rico en todos los sentidos, y ustedes tienen una, o sea, son diversos en todos tipos, me, me, me fascina eso, y más allá de los lugares que son muy hermosos, tienen una cultura y una, y la cantidad de, 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 en el factor gastronómico, como en lo cultural de tradiciones y todo, entonces, en los sabores, es concentrarse en lo que tienen ustedes, que, 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 bueno, la comida mexicana, a diferencia de la viviana, es mucho más conocida alrededor del mundo, y, y, y sí, la gente tiene una expectativa, pero, es diferente comer, o sea, tacos en México, hechos en México ahí, que, que, que comerlos en otro lado del mundo, digamos, a pesar de que sí hay restaurantes mexicanos, es enfocarse también en sus propios productos, ¿no? O sea, es tan simple como tequila, sus chiles, su maíz, y ustedes tienen mucho orgullo en eso, y, y yo me acuerdo que, o sea, ir a un mercado, y me, y, y, hacer un tour de solamente probar chiles, digamos, y probar chiles todo el día, y me pareció algo genial, y, Y ahora yo ya sé qué chile pedir, me gusta mi chile de árbol, digamos, ¿no? A mí me gusta, me pido y si no hay, me pido unos aneros y así. Entonces hacer que su foco del turismo se haga cada vez más pequeño y que la lupa apunte a algo mucho más, a un círculo más pequeño para crear una experiencia más específica, ¿no? La otra parte son la cultura, ¿no? Ustedes como mexicanos, un país muy diverso, desde el norte hasta el sur, obviamente varían un montón y es enfocarse en esas tradiciones y festivales que, por ejemplo, se ha popularizado mucho en México, especialmente desde la película de James Bond, El Día de los Muertos, por ejemplo, que a lo que tengo entendido, que me comentaron muchas que vi allá, que antes no era tan grande, pero bueno, se ha popularizado y ahora hay gente que va a México para vivir eso, digamos, es como el carnaval aquí en Bolivia, hay gente que viene de todo el mundo para vivir el carnaval. Entonces, enfocarse un poco más en pequeñas tradiciones, en festivales un poco más pequeños, la comunidad indígena en México es gigante, en gran parte de lo que influye no solamente en los destinos, sino también son un complemento gigante a todo lo que viene a ser una experiencia del destino en general. Algo que yo creo que hacen muy bien en México, un poco mejor que en Bolivia, que es el ecoturismo, que yo creo que a pesar de tener un valor más grande y un costo más grande, lo vale. Siento que la gente, el público que le interesa eso, sí lo paga y sí hace un efecto bueno, especialmente en las comunidades locales, como en el medio ambiente, y es una manera, yo creo, va a ser muy fuerte enfocarse en eso. Y bueno, concentra en su diversidad. Andrés, perdón la interrupción, pero podrías pegarte un poquito más a tu micro, estamos dejando de oírte, de pronto te oímos lejos y te volvimos a oír, o sea, está muy intermitente tu voz. ¿Me escuchaste ahora? ¿Ahora me escucha mejor o no? Sí, mucho mejor. Sí, que estuviera estático y que tú estuvieras cerca de él. Gracias. Perfecto, gracias. Bueno, le repetía que el ecoturismo, yo creo que es muy importante. Se lo ven, yo personalmente lo he contratado mucho en la Riviera Maya y en Oaxaca. Así que sé que hay muy buenas personas haciendo muy buenas cosas por allá y vale la pena enfocarse en ciertos aspectos de comunidades para poder vender esos servicios, ¿no? Y como les decía, enfocarse en su diversidad. O sea, si algo tienen los mexicanos, tengo orgullo de su cultura y de todo y por eso mismo cuando a mí lo que yo, ¿por qué me gusta México más allá de sus paisajes y su cultura y sus sabores? Es la gente también y que la gente tiene un orgullo por su cultura y por todo lo que tienen como mexicanos, pero más allá de eso, tienen un interés genuino por las personas que están visitando. A mí no importa si yo estaba yendo a una reunión de negocios o estaba en el Uber o estaba con un guía de turista, de turismo, me preguntaban, me hacían unas preguntas constantes, era de cuánto tiempo llevaba en México, qué era lo que más me gustaba, que si había probado esto, que si había visitado este lugar, mi hermano pasaba muchas recomendaciones y después tenía un interés genuino de saber sobre Bolivia. Me preguntaban, ¿qué tal es Bolivia? ¿Qué hay allá para comer? ¿Qué hay allá para mirar? Y entonces eso para mí tenía mucho valor y eso es algo que yo creo que tienen que enfocarse que cuando toda esta comunidad de personas está siendo dignamente interesada en vos como visitante, te da una sensación más así de poder dejar ir de la atención y de disfrutar. Entonces yo siento que la diversidad, en la diversidad está donde podemos encontrar nuestro mayor éxito. Entonces aquí ustedes obviamente en sus paisajes diversos, que México lo tiene todo literalmente y me encanta, me encanta, me encanta. Su cultura, todos sabemos también, a la hora de poder, qué tipo de experiencias pueden darle a ustedes, a las personas que están visitando y que los va a hacer sentirse que cuando se vayan, ellos pueden compartir cosas que antes no sabían y detalles de la cultura que lo van a hacer sentir más íntimos a México como un destino, pero también a ellos mismos como viajeros. Y los sabores, ¿no? O sea, ustedes tienen comida de todo tipo de color, de todo tipo de sensaciones, algunas causan más dolor que otras, pero es algo muy fuerte para ustedes también y tienen que aprovecharse de eso. Como les dije, yo hice un tour de ir a probar chiles por un día y era como una cata de vinos, pero de chiles y me enchilé mucho, pero al mismo tiempo fue una experiencia que me gustó mucho. Lo importante es que todas estas experiencias que ustedes venden, que estamos apuntando, como les dije, la lupa un poco más concentrada, es que complementen a tener un impacto mucho más grande en la experiencia que va a tener sus clientes. O sea, que cuando ellos se vayan, no sea tanto de, fui a esta ruina y fue lo mejor que me pasó en la vida, sino que son las pequeñas experiencias que están vendiendo ustedes que se van a ir complementando de una a la otra para crear un impacto muchísimo más grande y creo que firmemente esto aplica para, no todos los destinos del mundo, pero si no para destinos como México, como Bolivia, que tienen esa diversidad y tienen esa suerte de poder ofrecer de todo para todos. Todo el mundo tiene gusto para todos y eso es lo que a mí me encantó de México, que tenía esa flexibilidad de poder satisfacer mis ganas de ir a la montaña y hacer senderismo o de ir a surfear en una playa donde necesariamente el agua no es el color más lindo del mundo y si te dan ganas de ir a una playa con agua turquesa, también hay. Y si quieren ir a la cascada o lo que sea, la diversidad, a mí me sorprendió mucho, me quedé, fui tres semanas a México y me quedé diez meses. Así que tengo, yo sé el efecto que tiene México como viajero y la he vivido a través de todo tipo de presupuestos, como chileros, de poder vivirla de una manera un poco más lujosa en viajes y todas, 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 todas han sido enriquecedoras para mí y me han hecho que yo le agarre un cabello más grande a México como viajero y por eso para mí es muy lindo poder compartir esto con ustedes hoy y espero que haya sido de ayuda. Y gracias por escuchar a todos. Pues muchas gracias Andrés. Si vamos a dedicarle unos minutitos a todos los que tengan alguna duda o algún comentario, ya saben, levantan la manita para poder escucharlos y que Andrés nos pueda responder. Adelante, por favor. Nadie tiene preguntas alguna por ahí. Creo que estaban preguntando el nombre de la agencia de viajes que dijiste en un inicio, Andrés. Ah, visit South America, visitar South Sudamérica, en inglés. Ellos están en Instagram. es como muy parecido al concepto que, a ver, estoy pensando en México, por ejemplo, que yo me acuerde, en México desconocido, yo me acuerdo que lo seguía a ellos cuando estaba en México porque ellos posteaban destinos muy lindos y ellos venden paquetes y nunca les compré uno personalmente a ellos, pero yo me acuerdo que lo seguía en Instagram y cada vez que marcaba un lugar, me parecía interesante, pero no contraté esos servicios porque no terminé yendo bajo esa situación de contratar esos servicios. Simplemente terminé yendo por trabajo o terminé yendo por algo más de producción de fotografía o video. Ok. Ailín tiene por ahí una pregunta. Ailín, ¿podrías encender tu micro, por favor, para escucharte? Sí, hola. Buenos días. Ante todo, pues, mucha felicidad. Me pareció increíble que nos compartieras, pues, todas tus experiencias desde nuestro punto de vista. Es decir, no como, no como viajeros, sino de cómo a nuestros pasajeros, ¿no? Ailín, se entrecortó tu comunicación. ¿Puedes hacer una pregunta? Ah, bueno, vas a hacer la pregunta, sí. entrecortó. Sí, sí. Sí, a ver, mi pregunta es la siguiente. ¿Con cuál podemos arrancar? Ailín, ¿se cortó? Si me la puedes repetir, por favor. Sí, si quieres, si quieres escribirla y, bueno, tratamos de leerla, Ailín. Mientras tanto, Elena, ¿qué sugerencia puedes dar al uso de redes sociales si tus clientes son personas mayores? A ver, perdón un ratito, la de las personas mayores, perdí la pregunta. Ah, ¿qué sugerencia puedes dar el uso de redes sociales? Bueno, yo siento que, bueno, hoy me concentré yo en la charla de hablar millennials, pero si tus personas son mayores, el método hacia las generaciones anteriores igual va a seguir funcionando, pero las personas mayores también se han adaptado a usar las redes sociales. Como le dije, mi madre me mandó a mí eso, a mí de las redes. ¿Por qué? Porque yo le recomendé ese fotógrafo. Entonces, es que si ustedes están compartiendo cosas de si quieren incentivar a viajes familiares o si quieren incentivar a experiencias un poco más íntimas, es la manera del contenido que se utiliza también, ¿no? O sea que ya no vas a estar diciendo vas a salir de fiesta en Cancún, digamos, sino que vas a estar diciendo que vas a tener una habitación al lado de la playa más íntima, una experiencia más tranquila, pero a la hora yo creo de enfocarse en la gente mayor, Facebook sigue siendo una red social donde mayormente las generaciones anteriores se han quedado ahí, están migrando hacia Instagram, pero mayormente hay más masivo, es mucho más masivo para la hora de las generaciones anteriores. Entonces, yo me concentraría un poco en lo que viene a ser contenido en Facebook, que sea fácil de compartir y eso. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre viajero y turista, Andrés? Para mí, eso es, cuando, por ejemplo, yo que vivo viajando, me dicen, todo el mundo cree que soy millonario y que tengo, o sea, yo trabajo duro como todos estamos aquí, trabajamos y simplemente yo enfoco por el estilo de vida que me gusta tener y la situación de mi vida, me gusta enfocar mi dinero en eso, pero la gente está acostumbrada a irse de vacaciones y irse de vacaciones sí puede ser muy caro, pero si uno vive viajando es un costo más bajo porque uno controla un poco más. Entonces, la diferencia entre un turista y un viajero es que un turista en general, para mí, que trabajó muy duro para algo y quiere como desconectarse de su rutina para poder mimarse, ¿no? Mimarse y no, hay gente que como turista le gusta vivir la cultura, le gusta vivir las cosas que le interesan, pero también quiere relajarse. Un viajero, yo creo que toma un paso más allá de todo eso para poder ponerse en situaciones un poco más afuera de su zona de confort para poder experimentar de una manera más auténtica la cultura que están viviendo. Para mí, lo mencioné en la presentación, pero para mí la gran diferencia no es que me estoy llevando yo del lugar que visité, sino es que estoy dejando yo de impacto en la comunidad, en el destino, en el país que visité. Entonces, yo creo que ahí está finalmente la diferencia entre un turista y un viajero. Las ganas de querer de verdad de conocer el lugar que nos está viviendo y de la gente y su cultura y su sabor. Ok, Maribel Pérez, la pregunta es cuando un influencer está contratado se nota porque hace mención explícita del producto o servicio que lo contrató. ¿Eso no hace que pierda autenticidad o credibilidad? No, o sea, mientras que no sea, yo personalmente en el ámbito que cuando he trabajado con hoteles o con ciertas agencias de turismo, yo trato de minimizarlo, o sea, yo trato de que sea toda la experiencia y al final lo menciono. O si, a ver, justo antes que termine la, la, justo antes que empiece la cuarentena estuve en Panamá y fui por trabajo y, pero un día me enteré que había, tú no puedes ir a las islas de San Blas por el día desde la ciudad de Panamá y me contacté con una agencia y hice un intercambio con ellos por un día y subí, yo subí mis stories de mi experiencia total de todo el día y al final puse que estaba, que dije, bueno, si a quienes les interesa contratar esos servicios o si están en Panamá de tránsito o lo que sea, pueden contratar los servicios de ellos y ya. Entonces, puede ser de una manera muy forzada, hay gente que lo hace muy forzada porque a veces las empresas como que les dan ansiedad de decir, tiene que salir todo el tiempo el nombre de la empresa si no, la gente no va a relacionar pero es mucho mejor si es un poco más sutil. Si le dan esa creatividad, libertad creativa al creador es muy importante, confíen. Si van a trabajar con alguien que van a contratar a los servicios de alguien, confíen en esa persona, confíen en su talento, confíen en su creatividad y confíen que les están contratados no por sus números necesariamente, sino por la manera en que hacen su trabajo y la manera en que ustedes van a poder ver cómo ellos trabajan con otras marcas también. Entonces, no pierdo tu necesidad porque si ustedes les ofrecen una experiencia auténtica ellos no tienen por qué mentir. Y si van a pasar cosas malas, bueno, en turismo sabemos que nunca nada sale como lo planeado, pero es la manera en cómo nos adaptamos. Ok. Yasmín Delgado, según tu punto de vista, ¿cuál es la mejor plataforma para llegar a los millennials? Instagram. Instagram y YouTube. si quieren enfocarse en video, video, YouTube, ahí hay mucha gente que las comunidades de YouTube, de los YouTubers, son muy grandes. Ustedes como mazicanos tienen los casos más, pero Luisito comunica, o sea, los videos de Luisito comunica, obviamente estamos hablando de los YouTubers más grandes del mundo, yo como que me enfoco en hacer una toma por una hora, los videos de Luisito comunica, él hace esto con su celular y graba y ya está, pero es él lo que está vendiendo. Son muy fieles, son muy fieles y yo he trabajado con varios YouTubers que han venido a Bolivia a hacer videos y hacen su video de Bolivia y de ahí la agencia con la que trabajaron les llega el negocio. Pero para mí como un contenido mucho más flexible es Instagram, porque te permite poner videos, te permite hacer los stories que son mucho más íntimos, que yo creo que son una pieza muy importante de mostrar la experiencia a diario de tus clientes en vivo casi para crear una anticipación a tu posible clientela de cómo hacer la experiencia con ustedes. Ok. Nayeli, de los lugares que has visitado en México que más te han llamado la atención, ¿cuál de ellos volverías a visitar? Esa pregunta, si estuve 10 meses y siento que estuve una semana, o sea, siento, vi mucho, pero vi que siento que un lugar que me sorprendió mucho de verdad fue Chiapas y Oaxaca. Chiapas me pareció impresionante, o sea, vi lugares ahí que dije, esto de verdad es México, así que me lo dije todos los días mientras estuve ahí por 10 días, o sea que, pero un lugar donde me gusta mucho ir y relajarme es en Oaxaca y hoy, como les dije en la presentación, los cenotes son un lugar muy cerca de mi corazón y si puedo ir y meterme adentro de uno, voy a ser feliz, así que siempre soy feliz en la Riviera Maya y estuve la última vez que fui a México fue hace un año, justo hace un año y estuve 12 más, se notean todos los días. Andrés, ¿nos puedes repetir por favor tu Instagram? Sí, mi Instagram es TheBolivianTraveler, o sea, el viajero boliviano en inglés. Voy a poner aquí el, a ver, les voy a compartir mi pantalla un ratito y les puedo mostrar para que vean. Espérenme un minutito, pueden ver mi pantalla, este es mi Instagram. Ahí van a poder ver un poco más mi trabajo que pongo casi todo el tiempo y bueno, este, sí, ahí van, los stories en cuarentena han estado un poco más diferentes pero yo ando mostrando contenido de otros viajes, de experiencias que he tenido, así que los invito a que si quieren ser parte de ver mi contenido, yo feliz de tenerlos y de poder compartir con ustedes. Ok, regresamos con Aileen. ¿Cuál sería el destino de México que tú consideras cuál es el que pudiéramos empezar a vender a promocionar? Yo, o sea, yo siento que, que, bueno, es que eso es mucho, o sea, realmente es una pregunta muy difícil pero le voy a dar una manera de, sin tener que ir a descubrir, ir con un machete a abrir caminos en la jungla y descubrir un nuevo lugar, yo siento sinceramente que en la Riviera Maya muchas de las personas, por ejemplo, de aquí de Bolivia que van y se quedan en el hotel All Inclusive y todo, cuando me dicen, cuando fui el año pasado y yo, me dicen, ¿dónde son esos lugares? ¿Dónde estás? Y yo, estoy a 35 minutos de Cancún. Estoy a, de a 45 minutos de Tulum. Mis amigos me dicen, ¿pero cómo? O sea, ¿por qué yo nunca me he enterado de esas cosas? O sea, que adentro de ese público que ya es un turismo masivo que va a ir y va a, yo creo que hay un margen de ofrecer esas experiencias. Hay mucha cultura, la cultura maya adentro ahí es muy grande. hay mucha naturaleza que está sin tocar y yo creo que eso es un destino donde que ya es muy popular y ya es, yo me imagino que es el más popular de México, pero también son los alrededores de las ciudades, ¿no? O sea, ahí van, a las ciudades les va a llegar gente. Entonces, por ejemplo, yo siempre sabía de Guadalajara, digamos, ¿no? Que en Guadalajara este, y fui, pero no sabía, por ejemplo, que hay como tres pueblos mágicos alrededor, entonces terminé lleno Tequila y para mí Tequila ha sido uno de mis pueblos mágicos favoritos y es como que al ir al Tequila es un turismo para mí en el área gastronómico, ¿no? Entonces yo me termino enterando mucho más de Tequila, de la producción, del agave y el producto y las productores y todo y me voy de ese día yéndome, me voy de Tequila, me voy de Guadalajara y me voy de México con un conocimiento de su cultura que antes no tenía y que ahora yo puedo compartir. Entonces ahora cuando yo me tomo un Tequila con un amigo yo puedo hablarle sobre, mira, sabías que lo hacen así, lo hacen así y entonces tiene mucho más valor porque yo ya estoy hablando de su destino, de su cultura y yo estoy promocionando un amigo Ok, ya ya no te escuchamos. ¿Ahora? Sí, un poco mejor. Perdón, es que no sé, estoy con audífonos pero no sé porque están fallando un poquito pero si me lo puedo repetir si quieren o no lo hacen. La última parte sí, no te escuchamos, por favor. No, que les decía que a la hora de yo de terminar de ir a una ciudad de Guadalajara fui por trabajo que sí, Guadalajara me pareció muy lindo, muy linda la gente, muy rica la comida y todo, pero después como que ya me quedé y una semana más y quería explorar. Entonces, yo no sabía que había tantos pueblos mágicos alrededor y terminé yendo a Tequila y en Tequila terminé aprendiendo mucho más de lo que es la parte de su producto que es el agave y la que crea el Tequila y un producto que representa mucho a su pueblo o mexicanos que es de ustedes y nada más tiene denominación de origen y al irme de Tequila al irme de Guadalajara al irme de México yo ya tengo un conocimiento sobre el Tequila de su cultura que yo que me ha hecho sentirme más cerrado a México como destino pero al mismo tiempo cuando yo me voy a tomar un Tequila con un amigo yo ya puedo hablar sobre esto que es de ustedes y es una en términos una promoción a su destino yo le digo nunca fuiste si alguna vez vas a México tenés que ir a Tequila y ya está en su mente eso entonces ya saben que si van a ir a Guadalajara por trabajo o lo que sea ya pueden ir a Tequila entonces es una manera donde yo vivo la cultura de ustedes y me la llevo conmigo y ahora la puedo compartir Ok Fabiola Toro entonces sugieres como Millennial podemos atrapar este mercado por redes como Instagram imágenes que atrapen y que sea más tipo viaje mochilero que es más económico e invitarlo a ser viajero ¿eso les gusta más? Va a haber de todo para todos yo voy a había hablado de los Millennial y bajo de los Millennial hay toda una categoría pero entiendan que ahorita nosotros Millennial estamos en la etapa óptima de nuestras vidas en gastar en experiencias ¿ya? especialmente con estamos ya generando dinero y gastos buenos en general y yo siento que las experiencias no importa si seas mochilero o si estás yendo en un rango más alto económico las experiencias íntimas las experiencias más o menos de viajero se las pueden ofrecer a todos uno no tiene que ir y literalmente ir para poder ir a vivir algo más local tener que irse en transporte público y así si uno quiere eso bien pero si hay personas que les gusta estar más cómodos también les pueden ofrecer esa misma experiencia de viajero de una manera más cómoda simplemente que el viaje que su recuerdo de México no sea que en el hotel All Inclusive el buffet de camarones estaba increíble o sea no se está llevando nada de México se están llevando un poco del sol y ya está pero no es no tiene un valor agregado para mí entonces hay una flexibilidad de ofrecer todo eso a la hora de no lo vean tanto en el rango económico sí a los mochileros es un buen público porque usualmente los mochileros se quedan más tiempo en un país porque están gastando menos pero al mismo tiempo tienen experiencias más auténticas por eso mismo se toman su tiempo y creo que hay un margen de allá ustedes ofrecer esa flexibilidad de poder de si alguien viene con dinero y te dice quiero no me importa pagar más ok ustedes se pueden acomodar a eso pero la estándar de su experiencia la esencia es la misma no importa si alguien está pagando 100 dólares o 1000 ok hay un par de preguntas relacionadas con lo siguiente ¿cuánto se paga a un influencer o qué formas hay de trabajar con ustedes? mira eso es muy muy amplio a la hora de todo depende mucha gente mira el número de followers o sea cuántos seguidores tiene una persona cuántos suscriptores tiene en youtube por eso yo les digo que el margen de todo depende de su presupuesto ustedes si no tienen un presupuesto gigante porque una persona de un millón de followers te puede llegar a cobrar 10 mil dólares si le da la gana 20 mil dólares pero si ustedes no tienen ese presupuesto concéntrense en un nicho más pequeño que quizás una persona tenga 15 mil followers pero esos 15 mil followers 10 o 12 mil son personas que de verdad están en tu nicho tiene mucho más valor porque es más accesible para como empresa a la hora de contratar sus servicios en cuestión de precios o no eso va a variar mucho por los números pero a mí me como cobro en general digamos un posteo por ejemplo va entre el 10 al 25 10 al 20% de mis seguidores y mis interacciones como están en ese momento lo cobro es lo que cobro por posteo por ejemplo entonces pero al mismo tiempo lo que yo yo en la parte más o menos de la influencer no me concentro tanto me gusta más o menos hacer proyectos porque mis proyectos me permiten vivir cosas más auténticas en general yo voy a decir que la influencer se va a adaptar mucho a la situación en la que está viviendo entonces si va a estar haciendo un viaje con amigos quizá le sale mejor hacer un intercambio con ustedes para que de todas para que transporten a sus 3 o 4 amigos y ellos van a mostrar una experiencia de un viaje de amigos que para usted va a tener mucho valor entonces es una pregunta difícil de responder específicamente lo siento mucho pero creo que eso tienen que hablar directamente con ellos porque pidan un media kit ahí van a tener los números van a poder ver de dónde son su audiencia incluso a los influencers les van a poder decir cuánto cobran si no saben yo siempre opino que hay que tratar de ser lo más las negociaciones siempre son un poco incómodas especialmente cuando no hay este es mi precio y ya así que nada yo creo que sinceramente deberían comunicarlo con la persona con la persona con la que les interesa trabajar y preguntarles cuánto cuesta cómo trabajan no más allá de decir mira te queremos contratar nos gustaría trabajar contigo y nos gusta mucho lo que estás haciendo no tanto que sea algo como una relación personal y ya después ven adentro de eso cómo trabaja esa persona y cada uno de verdad es algo aquí en un mundo yo no conozco una persona que cobre o sea el mismo concepto de cobrar entre otros amigos que trabajan en la industria muy bien pues muchas gracias Andrés estamos ya en tiempo hay algunos más pero están quedan grabadas voy a pedir que te las compartan para que puedas responderlas buenísimo Mauricio muchísimas gracias a todos por su pregunta por escucharme muchas gracias Andrés un gusto estar acá y nada fuerza para todos un abrazo muchas gracias muchas gracias a todos nos vemos y nos leemos mañana buen día y nos vemos